Buenas tardes, muchísimas gracias a Nacho Alonso, representante del excelentísimo Ayuntamiento de Ronda por acompañarnos y, por supuesto, muchísimas gracias a los medios de comunicación de la ciudad por acudir una vez más a la convocatoria que desde la agrupación de hermandad y cofradía se realiza. Convocatoria con la que daremos a conocer el encargado de realizar el cartel oficial de la Semana Santa de Ronda de 2023. En septiembre, tanto las hermandades de la ciudad como la agrupación, retomamos los deberes y nos ponemos mano a la obra para que en el mes de enero, según rige nuestro estatuto, presentemos el que será cartel anunciador de nuestra Semana Mayor. Para ello, la Junta de Gobierno de la agrupación de hermandad y cofradía de Ronda, por unanimidad, ha decidido que el encargado para ilustrar el cartel de la Semana Santa de Ronda del año del Señor 2023 sea don César Ramírez Martín. César nació en Sevilla en el año 1970. A la edad de 11 años, recibió formación pictórica en la técnica del óleo en la Academia de Arte Estudio de Sevilla, dirigida por los reconocidos pintores y docentes Antonio Reina, Luis Pajuelo y Luis Monte, donde se preparaban los exámenes para el ingreso a la Facultad de Bellas Artes y Arquitectura. Máster Class de pintura al óleo con modelo del natural y impartido por Ricardo Sán, retratista de la Casa Real. Cursó estudios de arquitectura técnica, especialidad urbanismo, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, donde en 2003 realizó el programa de curso de doctorado en el Departamento de Construcción y Rehabilitación Arquitectónica. Máster Universitario en profesorado en enseñanza secundaria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idioma, por el Centro Universitario Cardenal Espínola Fundación San Pablo de Andalucía. Actualmente está dedicado exclusivamente a la pintura y diseño con estudio propio. Ha participado en muchas exposiciones, de las cuales destacamos exposición colectiva en el Casino del Centro Cultural de los Ejércitos, en 1985, exposición colectiva en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, año 1999, exposición colectiva Reflejos de Murillo, con motivo del año Murillo en el Ayuntamiento de Sevilla, y posteriormente exhibida en Mariana de Alcor y Carmona. Exposición colectiva Cien Obras de Amor en Sala Jorge Camacho en Almonte, organizada por la Armandad Matriz y dedicada a la Virgen del Rocío. Exposición colectiva Carteles y fiestas en el Real Círculo de Labradores de Sevilla, como comisario y participante a beneficio de la Asociación Andaluza del Síndrome de Tuguet. Exposición multidisciplinar homenaje al torero Pepe Luis Pac en el Ayuntamiento de Sevilla, con motivo del centenario de su nacimiento. Y algunas de sus obras más destacadas son Cartel de la Magna Mariana de Écija en el año 2015. Cartel de la Semana Santa de Sevilla, del año 2016. Cartel de la Semana Santa de Marchena, 2017. Cartel de la Semana Santa de Córdoba, 2018. Cartel del Lunes Santo, dedicada a nuestro señor cautivo, de la Semana Santa de Málaga, de 2018. Cartel de la Hermandad de Rocío de Triana, 2019. Cartel de la Magna Nazarena de Córdoba, 2019. Coordinador y coautor del Cartel Colectivo del Corpus de Sevilla, 2019. Coordinador y coautor del Cartel Colectivo de la Semana Santa de Córdoba, 2022. Primer retrato oficial del excelentísimo y representísimo señor don Ángel Sainz Meneses, arzobispo de Sevilla, con motivo de su nombramiento como hermano mayor de la Hermandad de los Negritos. Retrato de su majestad, el rey Felipe, sexto para la sala de juntas del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, con motivo de su 150 aniversario fundamental. Y Cartel de la Semana Santa de Écija, 2022. También ha realizado numerosas portadas de boletines y papeletas de sitio por todo el territorio andaluz. Estamos ante una auténtica exponente de la pintura, un auténtico exponente de la pintura andaluza. Y es un enorme orgullo para la agrupación que he presido, y por supuesto para el ron de su Semana Santa, poder contar con su obra. Estoy convencido que no nos defraudará y volverá a dar lecciones con sus pinceladas, iluminando y enunciando nuestra Semana Mayor. A continuación, pues cedo la palabra al César. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias, querido Frank. Muchísimas gracias a todos vosotros por la confianza que habéis demostrado al depositar ante mí este encargo que es de una grandísima responsabilidad. La Semana Santa de Ronda entre el colectivo de pintores que nos dedicamos a este noble oficio. Es un encargo muy atractivo. No sé por qué, pero es algo que siempre resuena. Cuando yo recibí la llamada de Frank y lo comenté entre mi círculo más íntimo, es la Semana Santa de Ronda. Qué bonito, vamos. Por un lado por su Semana Santa y por otro lado por esta maravillosa ciudad. Así que para mí la ilusión era doble. Y son de estos encargos que, no sé, cada año gracias a Dios recibo varios encargos de esta categoría, pero especialmente este de la Semana Santa de Ronda me ha llegado muy dentro. Y son cosas que uno tiene muy claro desde el principio, lo que tiene que hacer, por donde debe guiarse. Y lo primero que había que hacer era venir para acá. Hacía tiempo que no venía por Ronda. He venido unas cuantas veces. Hice parte de, cuando hice la mil, el servicio militar, parte la hice aquí en Ronda. Soy un aficionado también a las motos. También he viajado aquí a Ronda desde Sevilla con mi mujer y tengo, pues, muy gratos recuerdos. Y desde ahora, pues, estoy convencido de que lo voy a tener ya para siempre. Para mí, una satisfacción enorme que guardaré para el resto de mi vida, el poder tener ya un cachito de mi arte y de mi corazón y de mi alma en esta hermosa ciudad. Así que desde ya, desde que recibí la primera llamada de Frank, noté ese pequeño vuelco en el corazón y sé que voy a hacer todo lo posible porque el cariño se da por supuesto, pero del cariño no sale un buen cartel. Lo voy a hacer con toda la profesionalidad del mundo. Voy a aplicar todo el bagaje que llevo ya detrás para intentar lograr en esa evolución constante en la que estamos todos los pintores, hacer algo a lo que pueda aportar de novedoso a Ronda, pero a la vez pueda tener ese carácter devocional y que llame la atención como buen cartel. Así que muchísimas gracias, os doy las gracias de nuevo, os doy las gracias a todos los medios aquí presentes y nada, nos vamos a ver próximamente en enero y espero que todos disfruten. Muchas gracias. Gracias.